E 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 Ando con letra asesina Hace que yo me meto a la piscina Ando con letra asesina Ando con letra asesina Hace que yo me meta a la piscina Ando con letra asesina Ando con foco en llanera vecina Ay vecina Hace que yo me meta a la piscina Ay vecina No haga que yo me meta a la piscina Un galón, un pollo de ron Poche y la moca un poco de ron Vengo del barrio, del callejón Soy parecido al azul del limón Saco la sal de tu jabón Pluma pa'l gato, pluma pa'l ratón Tome la yuca con chicharrón Lenta de bof con su totón Ay vecina Con su totón Hace que ella mueve ese nardón Hablo que bombe Con su totón Que cojerón Siempre me doy el chapuzón Soy a caballo Ay vecina Me gusta como se mete a la piscina Ay vecina Me gusta como mueve toda esa cosita Tengo instalado un cajero en la casa Ay Porque el dinero lo tengo entero Agua candela Fuego pajarón No te pongas puta Y mueve en nardón Ay vecina Ay vecina Me gusta como se mete a la piscina Con su totón Con su totón Tienda de salami Con chicharrón Con su totón Tienda de salami Con chicharrón Ay vecina Ay vecina Ay vecina No hagas que yo me meta a la piscina Ay vecina Hay vecina ¿Qué te va a gustar? Si te agarran bikinis Lo van a disfrutar Vesina Me ahogo Me ahogo vecina Ay vecina Sálvame Sálvame